Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Yaco Circus ¿Cómo están? ¿Bien o no? Veo muchas caras conocidas, mucha gente familiar, muchos amigos Y que bueno, que bueno, a todos mis hermanos, a todos mis amigos A todos ustedes que desde hoy, están familia Están aquí, bienvenidos, que están los amigos Quiero creer que se acercó, quiero un día volver a verte sonreír Quiero que estés cerca de mí, dar tu beso antes que vayas a dormir No sabes qué es estar sin ti, este frío ya no me deja vivir Te necesito, te juro que cuesta respirar ¿Por qué no estás? ¿Por qué mi amor nos separa un abismo sin razón? Yo, cambiaría el rumbo y me enfrento al mundo Yo, dejaría mis sueños, me arranco el alma con los dedos Yo, puedo dejar mis ventas cruzar el mar, saltar sin cuera Yo, puedo dejarlo todo, perderlo si me quedas Tú, tú, tú Y si no vuelvo a verte ya no tendré más fuerzas para luchar No quiero vivir, no puedo soñar No puedo soñar, no puedo soñar I can hardly breathe, and I feel so blind You're the light, you're the light You're the light, the reason why Te necesito, te juro que cuesta respirar ¿Por qué no estás? ¿Por qué mi amor nos separa un abismo sin razón? Yo, cambiaría el rumbo y me enfrento al mundo Yo, dejaría mis sueños, me arranco el alma con los dedos Yo, puedo dejar mis metas cruzar el mar, saltar sin cuera Yo, puedo dejarlo todo, perderlo si me quedas Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!